Esta semana empieza Halloween, esta semana es de terror, así que he decidido, como bien digo, llamarla la semana del terror, la semana de Halloween, la semana perturbadora para vosotros. Y para mí, claro, ya sabéis que yo no soy mucho de estas cosas. Y como es algo especial que solo pasa una vez al año, no quiero hacerlo, digámoslo así, reducirlo solamente de un día, quiero hacerlo durante la semana. No lo sé si va a ser de lunes a viernes, no lo sé si va a ser de lunes a domingo, depende de vosotros de cómo recibáis este, digámoslo así, este apartado nuevo del canal, esta nueva serie, digámoslo así, de terror. Vamos a hacer diferentes cosas, historia de miedo, gameplay de miedo, juego de miedo no me atrevo a hacerlo, no sé, depende de lo que diga Karen, que Karen es más que yo, yo soy un poco más. Pero bueno, hay que echar para adelante, chicos. Y antes de empezar con el vídeo, esto está un poco, el setup está un poco, digamos así, básico, está un poco básico, un poco normal. Deberíamos cambiarlo, ¿no? Yo creo que sí. Hola, bienvenidos a todos a mi canal. Espero que os guste el nuevo setup, lo habéis visto. Aquí está la máscara para que me veáis. ¿Qué pasa, compañero? Espero que os guste, chicos, me lo he trabajado, la verdad. Me deja todo el partner en decorar la casa, no, mentira, todo el partner no, pero la mitad sí. Espero que os guste, chicos, lo he adornado para que quede en esta semana Halloween. Genial, aquí está mi amigo, que está un poco ahí pachucho. ¿Qué pasa, hermano? Viene aquí, mira, aquí está con las manos, me puede tocar aquí. Le ponemos la máscara a este tipo, así. ¿Qué decís? Queda un poco violento, ¿no? Yo creo que no, así parece más inofensivo. Chicos, le vamos a decir adiós al campo de fútbol de atrás por un tiempo, ¿vale? Hasta que, no sé, hasta que pueda que cambie otra vez el setup de lado o de sitio o no sé. Creo que era uno de los problemas que me estaba dando la cámara, ¿vale? Que no sé si alguno os ha dado cuenta que cambiaba como de color por esta parte, no sé. Era, yo creo que por el color verde del campo, no lo sé, ¿vale? Hacía una cosa muy extraña desde que coloqué el campo. Esperemos que no lo vuelva a hacer porque si lo vuelva a hacer no era problema del campo. Es que antes no me lo hacía y después con el campo de fútbol sí me lo hacía. O sea, una cosa muy extraña, pero bueno, cosas de la tecnología del 2018. Este amiguito está aquí, madre mía, está, no sé qué se ha fumado, pero los ojos los tiene muy rojos, como lo podéis comprobar, miradlo. Bueno, chicos, y no quiero tardar más en empezar el vídeo. Vamos a hacer un vídeo de reacción que se llama La Dueña, es una historia de terror, no sé de qué va. Dura 13 minutos, no dura mucho, la verdad. Me va a dar miedo seguramente porque yo soy un cagao para estas cosas, soy muy, no sé. Está de noche, como podéis ver por la ventana, está de noche. Estoy solo aquí, sin Karen que me pueda acobijar, la que me tapa, la que me cuida. Pero como yo soy Batman, chicos, ya sabéis que yo no tengo miedo a nada. Batman no tiene miedo a nada. Ah, por cierto, mi novia ayer subió un vídeo también de terror, maquillada y todo, perfecta, ¿vale? Os lo dejaré por aquí, la tarjeta del vídeo de mi novia, para que lo veáis. Y os suscribáis y le deis amor, tanto como yo le doy. Que, por cierto, en el vídeo dijo esto. Comentarme si habéis estado en alguno de estos sitios, por favor. Yo trataré de convencer a Johnny de que me lleve. Aunque me dirá que no, porque aquí entre nos, Johnny es muy miedoso. Luego me mata por decir esto. Y es una de las cosas que hoy vamos a refutar. Hoy vamos a darle la vuelta a eso. Hoy, este año, a partir de ahora, Zero no tiene miedo. Vamos a empezar con el vídeo, chicos. Comenzamos. La dueña. Qué mal me ha salido eso. Ahora, ahora. ¡Qué música! ¿Os imagináis que se me apaga la luz ahora de repente sola? Me voy corriendo, eh. Os dejo aquí solos con... Con Cáspio. La dueña. Relato anónimo basado en un hecho real. Ah, Tama... Escrito y adaptado por Eduardo Leal. En México. Tamaulipas. Que no me sale el nombre ese. Tamaulipas. Perdón, perdón. Por aquí. Mi esposa y yo nos casamos en el año 2004. En ese entonces había sido contratado en una planta de polímeros en Altamira, Tamaulipas. Tamaulipas. Nos dimos a la tarea de buscar casa en los alrededores o en las colonias del norte de Tampico. Casi abandonamos nuestra búsqueda cuando echamos una casa cerca y nos sorprendió mucho su precio. Ya que estaba bastante amplia, tenía cochera y un patio trasero. Estaba tan barata por lo cual no tuvimos objeción en comprarla de contado. Nos alcanzarían perfectamente para amueblarla además. Estábamos muy contentos porque comenzaríamos a arreglar y hacer reparaciones menores. Pero solo necesitaría pintura y algunas plantas para hacerla más confortable. Fue una noche cuando comenzó nuestro infierno. Estábamos durmiendo cuando de pronto un ruido de algo que se estrellaba nos despertó abruptamente. Fue un estruendo fuerte así que nos paramos y nos quedamos en silencio. No pasó nada más y mi esposa aún asustada me decía que fuera a revisar. Sí, hombre. Yo con algo de miedo me paré a ver qué había sido. No, no, no. Yo me quedo. Quizás alguien se había metido a robar y como era una colonia muy fuerte, muy popular pensaba que abundaban los ladrones. Pero no hallé nada roto, ni ventanas ni objetos dentro de la casa. Revisé que las puertas estuvieran cerradas y me devolví a la habitación. Mi esposa se tranquilizó un poco y nos acostamos de nuevo. En ese momento en que apenas agarraba el sueño otra vez volvemos a escuchar el ruido de algo romperse. Pero esta vez había sonado más fuerte. No había sido nuestra imaginación, en verdad habíamos escuchado eso. Qué miedo. Así que nos paramos ambos y prendimos las luces. Busqué por toda la casa el origen del ruido y no hallé nada fuera de lugar. Extrañado estaba a punto de volver a la habitación cuando sentí un aire helado a mis pies descalzos. Al voltear vi el ventanal de la sala para ver si estuviera cerrado. Y de pronto una corriente eléctrica me recorrió todo el cuerpo. Había una persona parada afuera en el patio de la casa. Era una anciana extraña con el cabello alborotado y con el rostro lleno de arrucas. No tenía dientes y tenía la piel café como si estuviese pudriéndose. Su aspecto era bastante siniestro. Sentí más pánico al escuchar los gritos de mi mujer que me alertaron. Corrí al cuarto para ver qué ocurría y estaba llorando aterrorizada y en cluclillas a un lado de la cama. Al preguntarle qué tenía temblando me dijo que había visto una vieja horrible por la ventana. Que esta la estaba mirando y le sonría con una boca desprovista de dientes. En ese momento tomé un martillo, abrí la puerta y corría a la calle para buscar aquello que habíamos visto. Corría hasta la esquina, di varias vueltas pero no había nada. Los perros de la cuadra comenzaron a ladrar al ver mi presencia así que decidí mejor volver a la casa. Al llegar traté de tranquilizar a mi esposa pero la verdad es que estábamos con los nervios de punta. Tratamos de dormir pero fue imposible. Al llegar la mañana desayunábamos y no hablábamos del asunto. Tratábamos de contarnos cosas y no pensar en lo que habíamos visto. Me fui a trabajar y al volver en la noche comenzó de nuevo la tensión. No teníamos sueño y estábamos algo nerviosos pensando en el evento que habíamos vivido. Así que quise calmar un poco a mi esposa y nos sentamos en la sala a ver televisión. De pronto la luz se fue en toda la colonia. Era algo común en esas zonas que eso pasara. Así que fui por una lamparita y salí a revisar. Efectivamente todo estaba en total oscuridad. Los vecinos se veían a lo lejos con sus linternas y los perros la traban sin cesar. Encendí un cigarrillo y regresar a casa me dirigí a la cocina por unas velas y otras lámparas. En el camino vi la sombra de mi mujer sentada en el sillón en la sala. Sin decir nada tan solo la vi y le dije con desgano. Gorda. Creo que se fue la luz en toda la colonia. Y no era tu mujer. Al entrar en la cocina vi con el tupor que mi esposa se encontraba allí. Él estaba encendiendo unas velas y entonces me dijo. Sí, ya vi que se fue en todos lados. ¿Y quién vio? Un escalofrío me recorrió todo y sentí un golpe de miedo en la cabeza y sentí una mala sensación en el estómago. Tomé una lámpara grande y no le comenté nada a mi esposa de lo que había visto. ¿Cómo que no? Solo le dije que me esperara ahí y que buscara más velas. Comencé a rezar lo único que sabía y pensaba en lo que me iba a encontrar en la sala. Pero cuando iluminé todo el lugar no había absolutamente nadie. En eso mi esposa venía con las velas y las puso en la mesa de centro. Las luces regresaron pronto y apagamos las velas y me fui a la recámara. Ella se quedó viendo la televisión en la sala pero yo no podía dormir. Entonces comencé a pensar que había algo raro en la casa. Esa era la razón por la cual los dueños nos la habían vendido tan barata. Pensé en todo. Fantasmas, demonios y cosas peores. No era creyente de estas cosas pero mi mujer sí me había contado historias. Yo intentaba no sugestionarme con todo eso pero era probablemente que algo nos estaba acosando. Sería de madrugada cuando desperté temblando de frío. Hacía uno en el sol en el cuarto y era febrero y había mal tiempo. Pero no tanto para sentir un frío de ese tipo. Volté para ver que mi mujer estuviera tapada y la ve recostada del lado de espaldas. Así que simplemente tomé la colcha y la tapé. Salí para fumar y me dirigí a la cocina y cual sería mi sorpresa que mi esposa estaba ahí también fumando un cigarrillo. Fue mi cara de sorprendido la que extrañó a mi esposa. Y antes de que pudiera decirle algo me dijo algo todavía más escalofriante. Bien Google, bien YouTube, bien por ese anuncio. En ese momento ambos comenzamos a sentir pánico. Nos vimos el uno con el otro y comprendimos lo que sucedía. Yo me voy de la casa. Apagamos el cigarro y mi esposa agarró un cuchillo cebollero y nos dirigimos a la habitación. Necesitábamos ver quién o qué estaba en la cama. Lentamente caminamos sin hacer ruido y abrimos la puerta de la habitación. Sobre la cama estaba un bulto recostado y tapado con la colcha. Lentamente me acerqué para destapar y ver quién estaba allí y mi esposa saltaba al borde del colapso. Con una voz entrecortada y lloriqueando me decía que no lo hiciera y al hacer a un lado la colcha un terror indescriptible nos invadió a ambos. Ella comenzó a gritar desesperadamente y salió corriendo de la casa. Yo me quedé petrificada viéndola sin el tranciana recostada y viéndome con su rostro arrugado y la piel putrefacta. Y esa sonrisa desprovista de dientes que me aceleró más el corazón. Así fue como me vio y se volvió a tapar lentamente. Y después el bulto simplemente desapareció frente a mis ojos. La colcha quedó tendida en la cama y en ese momento salí caminando de mi casa buscando a mi mujer. ¿Caminando? Estaba pálido y ella estaba en total histeria. No mames, no mames, ¿qué era eso? No mames. Vámonos, vámonos ya. Hombre. Yo estaba ido y de no ser por las bofetadas de mi esposa reaccioné de inmediato. Ahí corrí junto con ella a buscar un taxi e irnos. Hombre. Andábamos en ropa de cama y como pudimos corrimos una gran distancia hasta la entrada del fraccionamiento. Abortamos un taxi y nos fuimos a la casa de su madre. Ya ahí le contamos a mis suegros y cuñados lo que había pasado. Por la mañana regresamos con mi esposa ya acompañados de mi cuñado y su novia. Encontramos cerrada la casa, entramos y buscamos por todos lados lo que fuera. Algún indicio de brujería o cosas raras. Pero al final no encontramos nada. En cierto momento mi esposa me empezó a decir que dejáramos todos y nos fuéramos a rentar. Yo me negué y no quería dejar la propiedad por una cosa así. Me miró y me dijo con determinación que sería vivir a la casa de su madre. Que hiciera lo que tuviera que hacer para que las cosas mejoraran y que no se sintiera toda esa maldad. Ella no se quiso quedar y la entendí. Tenía demasiado miedo así que me tuve que quedar solo en aquel lugar. Lo primero que hice fue llamar al hombre que me vendió la casa. ¿Qué dices? Quisiera entrevistarme con él pero se negó y le conté lo que me había ocurrido y se rió de mí. Dejo no saber nada de lo que estaba hablando sin embargo noté tensión en su voz y desviaba el tema. Sí, claro. Sabía que mentía y sabía que de alguna manera él y su familia habían experimentado no sé en qué medida la intrusión y las manifestaciones. Por esa razón nos vendieron tan barata la casa. Quizás esta tenía una historia tan terrible la cual nunca sabría. El ambiente era sofocante, bastante helado y se percibía algo que no estaba bien. Platicando con mis compañeros de trabajo me recomendaron llevar un corandero o alguien que me dijera la casa. Me hablaron de un supuesto brujo que vivía en Monte Alto así que fui a buscarlo y lo llevé al lugar. En cuanto entró dijo que sentía la presencia del mal y me aconsejó irme de la casa. Yo con un tono de faltito le dije que hiciera lo que tuviera que hacer y que no me servían de nada sus consejos. El hombre sacó de humor raro un montón de cosas raras esotéricas. Líquidos los cuales comenzó a argar por toda la casa prendió carbón con hierbas. Y así se empezó ahumando todo el lugar. La pesta era insoportable y después de unos largos rezos me dijo. Tu casa al Tampas, la presencia maligna se ha ido. Le pagué por el servicio, se retiró y sinceramente no quería poner a prueba lo que había realizado. Pero sinceramente no tenía donde ir. Estaba terriblemente asustado y no quería que llegara la noche. Así que me fui a un oxo y me albé con una botella de vodka para darme valor. Esa noche estaba en mi sala con la televisión prendida y tomaba una copa tras otra. Y después de la medianoche por fin me quedé dormido. Y solo. Por la madrugada me desperté abruptamente y tenía la necesidad de orinar. Así que me levanté pesadamente y mientras hacía mis necesidades escuché unos toquidos insistentes en la puerta. Me puse a leerte y me dirigí a ver quién tocaba con tanta insistencia. Al observar por la mirilla de la puerta pude ver con extrañeza que era mi esposa. Estaba ahí parada en la luz con un rostro desencajado. Abrí la puerta e intenté abrazarla sin embargo se pasó de largo y se metió a la recámara. Y hecho esto cerró la puerta con seguro. Entonces me percaté que prestaba alcohol y eso la ponía furiosa. Supuse que dormiría en el sofá pero al menos estaba tranquilo de tener a mi esposa conmigo. La luz de la mañana me caló al abrir los ojos en cuanto escuché el timbre del teléfono. Me paré con reza que contesté. Bueno, ¿por qué no contestas? Te he estado marcando. ¿Cómo te encuentras? ¿Quién llama? Pues soy yo tu esposa. ¿Quién crees que es? En ese momento sentí un miedo terrible y comencé a sudar frío. Dejé el teléfono y salí corriendo de la casa al mirar a la ventana de mi cuarto. Ahí la pude ver. Allá estaba la anciana mirándome por entre las cortinas. Con su cabello revuelto y con la boca desprovista de dientes sonriéndome. Después de un rato se corrió la cortina y desapareció de la nada. Para mí eso era suficiente. Había presenciado ya demasiados fenómenos paranormales. Hombre, por fin, macho. Me terminé doblando las manos y me fui por mi esposa y comenzamos a rentar una propiedad en un nuevo condomino en Altamira. Y pasó lo mismo, ¿no? La casa la puse en venta en el mismo precio que la compré. Así que de alguna manera no perdería el dinero. Para los negocios normales. Nunca le dije nada a los nuevos dueños de la situación paranormal de la casa. Lo único que quería era recuperar mi dinero y olvidarme del asunto. Tiempo después me enteré por el diario que la casa se ve incendiado por alguna causa no determinada. Vi la foto y en efecto donde era mi cuarto estaba completamente quemado. Según testimonios de la señora que habitaba ahí, tenía un altar con varios santitos. Y que éste comenzó a arder de la nada y que el fuego se propagó por toda la habitación. Yo tratando de no pensar vi la foto detenidamente. Y entre el negro de la tinta pude distinguir una tenue figura gris dentro de la habitación quemada. Una mancha difuminada que parecía ser una anciana desprovista de dientes y sonriendo. Me va a asustar. La dueña. Nada de escribir, ¿eh? Un trato anónimo basado en un hecho real. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. No. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. No, gracias. No creo que conocele más. Nos escuchamos en el próximo relato. Vale, chicos, pues hasta aquí la historia de la dueña. Es una historia que, madre mía. Espero que a mí nunca en la vida me pase algo parecido porque yo no sé qué hacer. O sea, ese hombre, yo no sé por qué dice, no, no, es que no quiero dejar mi casa sola. No sé, lo que he visto, como en las películas, lo que he visto es mentira, es un flash, es un, no sé, no sé, la gente no sé qué piensa. O sea, a mí me pasa algo parecido y vamos, yo cojo a Karen, ahora la cojo de donde sea y nos vamos corriendo en el coche 300 kilómetros y esa casa, que no vuelvo para, no vuelvo para ser en esa casa. Madre mía. Y el hombre tiene los dos cojones de quedarse en la casa solo, tomando ahí como si nada. Entra la mujer, sale corriendo, se encierra, no le dice nada. Al día siguiente dice que lo llama. Así que nada, chicos, ha sido un poco, me ha puesto el corazón en un puño aquí, me he puesto súper nervioso encima con todo este adorno que el muñequito esto me está poniendo nervioso ya. Compañero. Y nada, chicos, estamos a lunes. Hasta, si queréis, hasta el domingo lo hacemos, pero esto va a ser un poco complicado para mí. O sea, voy a sufrir de la patata. Haré más historias también con Karen cuando venga, cuando pueda venir eso. Ella, pues, ya ha subido, como dije, en su canal 1 y no sé si subirá más. Es cosa de ella, no sé si subirá más. Eso está ahí, no quiero hacer spoiler, ¿vale? Así que nada, me despido, chicos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de terror. Darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.